Hoy quiero con el alma decirle a Jesucristo Gracias por este año que terminando está Con mano poderosa protegiste a mis hermanos Y a mi madre querida la llenaste de salud Papá se fue pa'l cielo, un día te lo llevaste Y hermanos de la iglesia también se han ido ya Si queremos verles el rostro allá en el cielo Tenemos que ser fieles con Cristo hasta el final Hoy cuando las campanas de las dos estén sonando Debemos darle gracias a Cristo por su amor Por todas las bondades y por sus beneficios Por ser los escogidos para el reino celestial Hoy cuando las campanas de las dos estén sonando Debemos darle gracias a Cristo por su amor Por todas las bondades y por sus beneficios Por ser los escogidos para el reino celestial Gracias Jesús por todas tus bendiciones Empezando este año quiero afirmar mis pasos Y todos mis caminos a Dios encomendar Mis planes y proyectos también mis pensamientos Yo quiero realizarlos con la voluntad de Dios Quiero con toda mi alma dedicarte mi talento Que mis labios pronuncien gloria a ti Señor Si me tienes con vida solo a ti quiero cantarte Y si la muerte llega esa fue tu voluntad Hoy cuando las campanas de las dos estén sonando Debemos darle gracias a Cristo por su amor Por todas las bondades y por sus beneficios Por ser los escogidos para el reino celestial Hoy cuando las campanas de las dos estén sonando Hoy cuando las campanas de las dos estén sonando Debemos darle gracias a Cristo por su amor Por todas las bondades y por sus beneficios Por ser los escogidos para el reino celestial